¿Qué pasa máquina? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo, esta vez, como siempre, bueno, como está siendo últimamente, con lo que estoy por aquí, de Minecraft, como no, un día más, un día menos, un día entre medio. Y en el día de hoy, luego del episodio anterior en el que fuimos al Nether, de manera bastante improvisada, ¿por qué escucho una araña? Pues hemos conseguido los materiales suficientes, básicamente la vara de Blaze, porque estoy picando con este pico. Voy a dejar la araña, que viva su vida, y yo viviré la mía. La varita de Blaze, para poder hacer las pociones de debilidad, por favor, un poco de ruido, para hacer las pociones de debilidad, para poder rescatar al zombie chiquito y a Peter Zombie. Y, bueno, lo intenté el otro día, pero no tenía cómo hacer las pociones, hasta que descubrí que se hace con un ojo de araña fermentado, y para hacer las arrojadizas necesito pólvora. Tengo de todo, gracias a Jesucristo, así que ponemos el ojo de araña, el azúcar y el champiñoncito. Bueno, ponemos el ojito de araña, y mientras se hace, vamos a comer. Y hacernos un piquito de hierro. Para el que no ha visto, o la que no ha visto el episodio anterior, ¿fuiste al Nether por primera vez? Sí, casi te matan, básicamente. Y conseguí básicamente las verrugas estas, que es las que se están creciendo aquí, que tengo más, que las plantaré más adelante. Ah, qué buen sonido de esto, perfectísimo. Mira, debilidad, y esto por aquí, la pólvora, para que sean arrojadizas. Y también conseguí, ¿qué más conseguí? Dos calaveras de esqueleto de Delwither. Es decir, qué suerte tuve, y no maté tampoco, muchos. Maté unos pocos, y no sé cómo, pues ese fue espectacular. Fue espectacular, a la red para que dure más. Y por lo que escucho ahí, la verdad es que ya están hechas. Esto, no sé para qué tengo la verruga. No en el cuerpo, sino de esta. Y pillamos las pociones. Que duran un minuto treinta. Perfecto. Pillamos dos, y las manzanitas que tenía preparada por aquí. Así que, sin más... Uf, es un peligro. Sin más esperas, nos vamos. Preparadísimos. Vamos a rescatar al Peter Zombie y a su querido amigo, bueno, o un niño, en verdad. No es un amigo ni siquiera. Es un niño. Que el del niño va a ser más difícil porque está bajo tierra, ¿vale? Junto con el spawn. El mago Peter está lejos, pero está en tierra. Le hice ahí una trampa, lo escondí, y bueno, pues a ver si puedo salvarlo. Otra vez, en lo que estuve salvando aquí a... Sofía, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que de hecho está en el otro pueblo. No quiero buscarla. Pero, pues, tardó un rato en transformarse en humano. Así que quizás, en lo que se transforma, pues, puedo ir minando. Espero que saco lo que tengo, porque si yo he hecho todo esto para nada, voy a tener bastantes problemas a la hora de vivir y de hacer cosas. Vamos a ir hacia el camino. Que esta semilla que tengo es espectacular, ¿eh? Ah, y otra vez más, gracias a Lili por... Me escriben por WhatsApp, esa es el destino que me manda a morir. Que me da consejitos, me ayuda a mejorar y me dice cosas bonitas, que le gustan los vídeos. Y eso a mí, me dan más ganas de grabar todos y cada uno de los días. Y porque aquí hay agua, perfecto. ¿Verdad que sí, chanchito? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Uy, escucho un escaleto. Una buena señal. Aquí está el Peter. Que si no me equivoco, quizás el sol lo va a reventar un poco, ¿no? Voy a dejar un poco de tierra. Porque me da a mí que el sol le va a hacer pupa. Y no queremos eso. No queremos para nada eso. Está aquí adentro, si no me equivoco. Así que vamos a hacer una especie de torre. Así que no le doy el sol y vamos a hablar con él por aquí. Peter. 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 ¿No está? ¿Cómo? Pero si estaba aquí, lo prometo. ¿Se ha morido? ¿Los aldeanos mueren si están...? ¿Qué son zombies? Uy, me acaban de... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver, aquí. El niño, el niño. El niño no puede haber muerto, ¿no? Un infarto, ¿eh? No puedo creer que yo haya practicado... Yo haya hecho todo esto para salvarlos. No me lo puedo creer, ¿eh? Me voy a enfadar. Prometo que estaba ahí, ¿eh? Voy a quitarlo. Prometo que estaba ahí. Si yo... Es que estaba en directo. Y dije, ah, mira, lo voy a guardar y así en el siguiente episodio que grabe, pues... Pues lo cojo, ¿no? Lo ayudo. Pero no... A ver... Por favor, dime que el niño si está... Que estaba en una cueva. Esta, ¿no? Spawn... Zombie chiquito, ahí. Bajo el agua. Genial. Justo lo que quería. ¡Ostras! Bueno, pues, entonces... Voy a tener algunos problemas, ¿eh? Entonces voy a tener algún que otro problemita. A ver... Zombie chiquito. Chaval, ¿estás ahí? Piquemos. Es como una música. Voy bajando metro a metro. Metro a metro. Voy a quitarme cosas y voy a poner aquí, por si acaso. Así fue como me libré de que me mataran en el Nether. Que si no sabéis lo que me pasó en el Nether, pues podéis ir al episodio anterior de... Y verlo, la verdad, es que sí. Y también hago remodelaciones. Voy construyendo la casa en directo en mi canal de TWITSH. Vosotros lo descifráis. Que está en la descripción, pues si queréis entrar. Y, bueno, echar un vistacito. Y si os gusta, pues podéis quedaros conmigo hablando nocturnamente. Porque soy de España y suelo inspirarme por la noche. Porque hay luz aquí. Problemas de share. Pues, bueno, si queréis, pues entráis. Mira, sí, tengo iluminación. Perfecto. Y vamos hablando tranquilamente. Hay que tener cuidado de no aparecer de repente. Así que voy a comer. Esto tiene pinta de que voy a caer de repente. Ostras, sí. Me acabo de acordar una cosa. Y es que no puedo caer así uno por uno. Tú dirás... Adri, ¿pero qué dices? ¿Por qué? Ya verás, ya verás. Ya verás a lo que me refiero. O no, a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que no me equivoco. Estaba muy profundo. Estaba muy profundo. Estoy al lado, estoy al lado. 30 metros. No preocuparé. Como dio esta piedra, macho. Me pone de los nervios. Vale. Ah, pues no. No tenía pinta de que me vaya a caer. Si todo sale bien... No, no, no. Pues parece que todo va a salir bien. Porque está nada a 23 metros. ¿Cuánto es en Minecraft? Pues no sé, 23 bloques, supongo. Por cada bloque bajo uno. Tuk, 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 tuk. ¿Qué de verdad? Ahí escucho zombies. Es que era una cueva bastante tocha, eh. Un poco de miedo. Un poco yo de... Ah, ahí está. Eh, por esto lo decía, ¿ves? Lo que hay aquí, pues bueno. Este zombie tiene pinta de que desapareció también, ¿verdad? Sí, porque no escucho nada. Ah, desaparecen. Yo no sabía eso. Escucho cosas por aquí. ¡Oh, qué susto, macho! Madre mía, ¿cómo cae del cielo tú? ¿Pero dónde cayó? ¿De aquí arriba? Oye, de verdad. Pues no sabía yo esto. Vaya, 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 vaya. Qué curioso. Oye, qué curioso. Vale, eh... Hay tormenta. Una muerte. Mejor nunca ver eso. Ah, eso fue del episodio anterior. Pues qué decepción. Oye, la verdad, venía con más ilusión. Aquí. Y está lloviendo. Ah, claro. Escucho la lluvia porque hice un agujero. Bueno, esta era la cueva donde me puse... Donde estuve en directo, básicamente, bajando. Por aquí está la spawn. Aquí abajo, justo. Me pregunto si aparecerán... Bueno, tengo iluminado, la verdad. Si aparecerá otro zombie de... De aldeano. Y entonces desaparecen, ¿no? Como que a lo mejor le come la infección y... Y fallece. Un poco triste, la verdad. No pude salvarlo. Me siento un poco mal, eh, incluso. Bueno, pues nada. Días de mina. ¿Qué vamos a hacer? A ver si encontramos algo un poco interesante. Madre mía, pues yo... Yo que... Tenía pensado ser un salvador hoy. Ya está el título en la mente y todo. Soy el curandero. Pero no, no. El curandero, poco. Pero no he podido curarlos. Me murieron. Ahí está la cueva. Me pregunto si aparecerá otra vez. Ahí está, las antorchas son mías. O sea, no preocuparse. No asustarse. Acaba de caer un creeper. Madre, pero ¿por qué me llueven bichos? O sea... ¿Qué pasa? ¿Por aquí he ido yo? Antorchas. ¿Qué onda de la vuelta? Puede ser, puede ser. Mi orientación tampoco es que sea la mejor orientación de toda la historia. Mira, oro me gusta. ¿Se puede hacer con oro? Pues muchas cosas. Se puede hacer un montón de cosas. Ahí veo lápiz lazuli. Permiso. Ahí veo diamante. Esto es espectacular. Me pasé el otro día. Una hora y media buscando diamante. Llego aquí y encuentro diamante. De verdad, es que tengo que grabar... ...para encontrar diamante. Si alguien se lo pregunta, recordemos que no estoy en creativo, ¿vale? Para nada. Totalmente lo contrario. Mira, acá me mode. No se puede cambiar el modo, ¿ves? No hay mode. Y tres diamantes que me llevo un poco para el bolsillo. Así que... ...yo más que feliz. Eh, una mina. Perfecto. Perfecto, perfecto. Yo llevo carbón encima. No, por cierto. Esto lo voy a guardar porque no me ha servido para nada. No llevo carbón encima. Error mío. Error mío. Pero no pasa nada. No pasa nada. Somos gente... ...ni horno tampoco. Eso sí es un error. Así pasa ya. Voy a agarrar un punto en el que tendré que fundir. Bueno, tengo muchas piedras, de hecho. Esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar y esto lo voy a tirar. ¿Cómo me relaja la música de Minecraft? Cuando estoy nervioso, me pongo música de Minecraft. Cuando voy a un examen, me pongo música de Minecraft. Un cofre. Otra etiqueta. Ya tengo dos, ¿eh? Y esto que realmente creo que es comida, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Tiene para algo más. Es posible. Bueno, hierro ahora mismo, la verdad es que no me hace falta. Las minas estas dan cosas. Interesaría encontrarme un poco de carbón. Y... Uy, ¿qué puedo pasar por encima? Y ver algo interesante. Ah, mira. Gracias. Caballero, nadie la ha invitado a la fiesta. Me encantaría sobre todo encontrarme a otro zombie que sea un aldeano. Para sentirme útil por haber hecho una poción de debilidad. Pero dudo que eso vaya a pasar. Así que no pasa nada. La intención estaba ahí, ¿eh? Yo no tenía ni idea que desaparecían. Y yo lo dije, yo dije. Quiero ayudar. ¡Uy! ¡Qué susto, macho! ¿Pero por qué aparecen de las esquinas? Oye, de verdad. ¿Pero por qué son así? ¿Otro que aparece? Pero bueno. Día del susto. Día del susto. Mucho de un pollo. Míralo, míralo. Parece chupi. Oye, pero que esto es una familia de granjeros. ¿Van todos vestidos así? Ah. Ah, que explota. Y le da igual que esté cerca o no. Dice. Ah, mira. Yo no quiero vivir más. ¿Me pongo el escudo o para nada? Genial. El creeper no explote eso. Vale, vale. Me da igual que no quisiera nada. En serio, mira. Antorchas. Me viene genial. Semilla de remolacha. La verdad es que la remolacha... ...un poco me sirve. Me encantaría encontrarme con otro zombie aldeano, tío. Quiero hacer un bien al mundo. No me dejan. No me dejan ayudar. La ayuda está limitada. Uy, va. Gracias. Por ahí hay más. Quiero que ofres. Ni tan mal la mina, ¿eh? La verdad es bastante interesante. Muchos materiales que sé que me estoy saltando, pero... ...ahora mismo no es como el esencial. Ya por aquí podría venir yo... ...por mi cuenta... ...y cogerlo. Pero bueno. Pille el carbón. ¿Y esto? Bueno, es un juego, ¿no? Que me están persiguiendo y tengo que esconderlo. ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que vienen! Oye, de verdad. ¿Quién deja de aparecer de la nada? Esto es un spawn de arañas de esas, ¿verdad? La juego. Obvio, ¿no? Porque son las venenosas estas. Míralo. ¿Lo dije o no lo dije? Macho. Eh, a tu casa. Otra granja de experiencia. Pero bueno, de pocos mesitos. Bueno, para ojos de araña. ¿Esto tiene cofres? Es que no quiero gastar la espada de filo. Bueno, tengo que hacerme otra igualmente. No sé si esto tenía el cofre por ahí al fondo. Pero todo esto es hilo, ¿eh? El hilo viene increíble. ¿Cuanto que desahe me lo llevo? No, no hay nada. A ver. Pues la verdad es que, bueno, intentaba tener otro tipo de episodio, así que disculpad si os la he jugado. Pero no estaba en mis conocimientos el que los zombies se desaparecieron. Se desintegraban de manera bastante espectacular y misteriosa. Tanto como la música acaba de sonar. Y arañas. ¿Qué me dan las arañas? ¿Sabéis que tengo aracnofobia? A ver, no es tal como fobia. Lo que me da asco. ¿Puedo matarlas? Depende de lo grande. Si son muy grandes, no. Oye, tarántula, ni de broma. O sea, olvídate de mí. Yo ahí no existo. Ah. Pero si son pequeñitas, pues sí. Entonces sí puedo matarlas. Si no, pues aviso a otra persona. Verdad. Yo soy sincero, oye. Yo. Las cosas son como son. Y hay que admitir los miedos de uno. Uno puede tener miedo en muchas cosas. La cosa es afrontarlos. Tal y como yo hago con... A veces depende de distintos tipos de rañas. Esta. Ah, mira. Esto ya lo miré. Me da que esto, pues mucho más no es, eh. Un poco de excepción de... 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 de Mind Sharp. En inglés. Sigue por abajo. A ver. Ah, pues poco sigue, la verdad. Aquí hay zombies. A ver si hay un... No, no. No, ese es normal. Creo que son un poco más rápidos los que son de humanos, eh. La verdad es que me gustaría irme viendo uno. Y curándolo. Sería bastante... Sería satisfecho, digamos. Ay, ay, ay. Trampa, trampa. ¿Cómo ha caído? ¿Ves? Trampa. La trampa de la grava. Mira, aquí hay uno pequeñito. Oye, por favor, no me moleste. Oye, ostras. Qué luminosa. Lo bueno, qué reunión aquí hay de gente, macho. Dejadme en paz. Parezco famoso y todo. Ya sé que soy yo. Ya lo sé. Lo increíble es que me... Están pasando de mí. O sea, los está equivando todo. Oye, por aquí vamos más para abajo. Ostras, otro spawn. Dios mío. Tete arañas normales. Bueno, bueno, no entren todos aquí. No, no, no. ¿Y esta reunión? ¿Esta convención? ¿De qué va esta convención? Ala, ya me ha roto el spawn. ¿Parece bonito? A ver, respeto. Me han roto esto, tío. De verdad. Lo voy aquí. Toma, para vosotros. Oye, esto no puede ser, eh. Tienes que hablar con alguien porque... Me ha roto todo el spawn, macho. ¿Te acaso yo? Ah, mira, esto es muy útil. Lo tengo mucho ya. Es que hasta paso ya. Un disco de música. Y roto. Otra etiqueta. ¿Qué me dará el disco de música? No puedo hacer nada. O lo guardo las cosas. Bueno, las flechas... Esto se puede comer, ¿no? A ver. Voy a comer uno. ¿Qué pasa? Esto se puede seguir acumulando. Esto lo puedo tirar. Esto lo acumulo. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y... Ah, que tengo otro pico. Claro, porque cogí uno. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. A ver. ¿Cómo me ilumino? Ah, no. Ilumina esto un poco, ¿no? A ver. No pasa absolutamente nada. Increíble. Hola. No voy a dejarme. Explota, explota. Ha hecho explotar que quiere salir. Ahí. Muy bien. Voy a seguir. A ver si los bichos aparecen. Un zombie de los que yo quiero. Es verdad. Yo no me voy a ir hasta que encuentre un zombie, ¿eh? De los que yo quiero. Con todo el respeto del mundo. Hacia vuestra presencia. De los demás zombies. ¡Dios mío! Pero bueno. Oye, esto no es normal, ¿eh? Pero, pero, pero. ¿Lo grande que es esto? ¡Ustras! Perdón, perdón. Ya me voy, ya me voy. No disparan, no disparen. Adiós, adiós. No quiero saber nada. Pero nadie habla de lo grande que... Ah, pero que yo he estado por aquí, ya. Uy, ¿y por qué se ve tan grande? Ah, sí. Me acuerdo. ¡Ustras! Vale, vale, me bajo. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Yo he estado por aquí. Yo fui a ese portal. No lo abrí, pero me acerqué. Estaba haciéndome sorprendido, ¿sabes? Pero claro. Por aquí, de hecho, me encontré otros zombies de esos. Pero explotó. Lamentablemente. Infortunito. Todavía me sigo enfadando porque desaparezcan. No comprendo por qué desaparecen. Deberían, ¿no? Si son zombies, deberían mantenerse así hasta el resto de sus vidas. O que un salvador. Mi. O sea, yo. Pues que lo salve. Voy a pasar dando vueltas todo el rato hasta que encuentre un zombie humano. A lo mejor son pocas probabilidades. Y yo he tenido mucha suerte. Que también, ¿eh? Oye, no lo descarto. Suelo ser una persona... Por lo menos en los juegos, con permiso. Suelo ser una persona bastante suertuda. Ahora muero. Sería increíble, ¿eh? Al ser que no veis nada. No pasa nada. Confiad en mí. Ay, ya me rompieron algo. A las botas. Oye, macho. Respetado un poco, ¿no? Ah, que no la guardé. Ya ven, la guardé. Hmm. Creo que voy a salir. No tiene pinta de que vaya a encontrar yo nada aquí. Interesante. Pues nada. Lo siento mucho. Una pena. Nos quedaremos con la sensación de... Bueno, voy a sacarme una foto con la tremenda cueva. Que la verdad es que es muy bonita. A ver. Con permiso que voy a sacarme una foto. Hay que sacar la foto o me la saco yo solo. Me tendré que sacar yo solo, ¿verdad? Porque vosotros no tenéis pinta de que me vayáis a ayudar mucho. Ahí. Perfecto. Genial. La verdad es que creo que ha sido la mejor foto que has podido sacar en la vida. Vale. La pregunta es... ¿Cómo salgo yo de aquí? Lo ideal sería ir por donde estaba el... El bicho este. Que está en el spawn 2. Está muy lejos eso. Si no, como la vieja usanza, también te digo, ¿eh? A lo antiguo. Ahí. Vale. Y... Vale. Voy a poner las antorchas aquí para que se vea algo. Ahí está. Estupendo. Esto tiene pinta de salida, ¿eh? No. No es salida. Genial. El mejor waterdrop de la historia. Aquí hay un zombi movi... Hola, ¿tú eres un zombi de verdad? Sí. Oye, mi agua. Hombre, si me han abierto la puerta. Muy amables, ¿eh? Ah, no. No me las abierto. Pensé que me las habían abierto. Muy amables, ¿eh? A ver si puedo salir por aquí. Oye, pero de verdad, ¿por qué se genera tanto...? O sea, ¿cómo está aguantando mi ordenador? Pero ¿por qué...? Pero mira estas grititas donde se generan aquí. Ya tendré que hacerme un... Un para arriba como... Como la vieja usada. He dado la vuelta, ¿verdad? He dado la vuelta, efectivamente. Me voy a cagar. Pues nada, para arriba. Alguna salida por aquí. Sí, aquí. Alejo. Alejo. Sí. Alejo. Ahí está. Más arriba, ahí. Y ahí, ahí. Ahí, ahí salida. Ahí salida. Hay diversión. Y donde hay diversión... Ahí estoy yo. ¡Ay, no! Las antochas me pueden generar un poco... Como me quite el agua... Voy a tener problemas, ¿eh? ¡Ostras! ¡No! No lo dije. No lo dije yo. Vaya. Eso no ha sido para nada gracioso. Oye, si es que... Tengo un imán, ¿eh? Me cago en las antorchas, tío. Bueno, no. Subí a bloques. ¡Hala! Subí... Bueno, voy a girar un corte y... Nada. Seguiré subiendo. Bueno, literalmente estaba casi arriba, la verdad. Ni hacía falta que hiciera un corte. Pero bueno. Como me quedé con cara de pasmado, rayado, pues... El corte. ¡Hala! ¡Hala! Aquí tienes. A ver... ¿Dónde estoy? Tante lejos. ¡Mira el arco iris! ¡Qué bonito! Vamos para casa. De hecho, vamos a... No sé. A preparar el cultivo, por ejemplo. De chill. De tranquilidad. No ha sido muy emocionante tampoco, ¿eh? Me esperaba un zombie más... Chulo. Pero bueno. No pasa nada. Me llevaría a los aldeanos a mi casa, pero es que básicamente... Como yo suelo estar en el... ¿Sabes? Aquí, en el mundo. Se hace de noche y tal, tengo miedo de que los maten. No sé que les haga una casa. Es una casa de invitados. ¿Dónde está mi casa? Ay, me increíble. Bueno, si tenéis alguna idea o alguna sugerencia... Siempre se puede dejar en los comentarios. Siempre se puede decir tranquilamente. Hablar conmigo de cualquier tópico. De cualquier problema. Que yo os ayudaré. Pensé que se podía coger bien. Que yo os ayudaré. Siempre que pueda. Como a esta oveja. Y he vuelto a casita. Madre mía. Todo viajecito. Un pollo negro. ¿Es usted negro? Uy, perdón. Me he metido con su color. Disculpas. Pollito. ¡Vamos! Venga, para terminar voy a... Me muero. Voy a dejar lo que he conseguido. Estas setas... Como que no me gustan, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! Voy a dejar lo que he conseguido. Escucho a una gallina. ¡Mírala! ¿No te dije que había una gallina? No estaba loco, ¿eh? No estaba loco. Lo sabía. No estaba loco. No estaba loco yo. No te dije yo. Se acaba de caer. Me voy a cagar. ¿Y cómo la recojo? No tengo más riendas. Sí. Madre mía. De verdad. Si es que me voy a cagar. Sí, sí, sí. Ponme esa cara. Ponme esa cara. No dije yo que había una gallina, tío. A ver. Soy de la patrulla salvadora, ¿vale? ¿Cómo te explico esto? Lo bueno es que si caes, pues no vas a morir. Así que, nada. Dígame. Pero con calma. Quiero ver cómo ella lo menea. Ay, bueno. Oh, que sa... Ah, ah, ah. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Qué? 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 ¿Qué le hizo falta? ¿Cómo? Usted es muy inteligente, ¿eh? ¿No será una gallina genéticamente modificada? ¿Verdad? ¿Un pollo? ¿Galli y pollo? Bueno, tú no te caigas, ¿eh? No vuelvas a bajar ahí, que es peligroso. ¿Viste cómo? ¿Sabe el camino, tú? Mal rollo, macho. Madre mía. Me dejó un poquito raro, ¿eh? Me dejó sorprendido. Un poco loco. Es temeraria. Yo dejo que las gallinas sean felices, la verdad. Voy a coger la otra espalda de filo, ya que estoy. Ya que se me rompa. Que no es para ti, hombre. Pero no te acerques ahí, ¿vale? Que eso quema. Ya pues, te me haces pupita. Voy a dejar esto aquí. Esto al final, es que, bueno. Me lo voy a dejar en la mochila y luego lo ordeno, que a lo mejor a alguien le explota un poco la cabeza. Y además, antes sí lo voy a dejar. Lo voy a dejar aquí. Levantitos también. Tengo la experiencia que morir otro día, así que por eso hay poca experiencia. Para variar. No tengo antorchas. Me parece espectacular. Así que vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto así y esto así. Vamos a hacer esto así y esto así. Esto así, esto así, esto así. Tenemos carbón un poquito encima, eso siempre. Así toco un compañero. Una pena. Se queda solo. Ya vamos a ver al caballo. ¿A dónde está? El bambú. ¿Quién le cambiamos las armaduras? Bueno, las armaduras. La armadura en singular. ¿Qué tal? Compañero. ¿Cómo te encuentras? Un poco no te veía, ¿eh? Vamos a seguir investigando un poco por aquí. Uy, me tengo que llevar eso. Me olvida. A ver qué encontramos. Así terminamos, bueno, el episodio un poco de exploración. Que todo... Uy, casi se me muere el caballo. Mira, se me llega a morir y... Me muero yo con él. Me tiro. Y se acaba la... La miniserie. Ah, mira, aquí hay sandía, que me dijeron. También hay cacao. Bueno, por ahora no me hace mucha falta, la verdad. Pues, mira dónde estoy. Por ahora, poquita falta. Lo que quiero es un loro. ¿Cómo se me critican los loros? Semillas, imagino, ¿no? Loro sí que quiero, tío. Y que baile, tío. Buah. Quiero un loro. Quiero un loro. Para, pa, pa, pa. Quiero un loro. Para, pa, pa, pa. Oye, oye, oye. ¿Habrá aquí alguna dungeon? A lo mejor... Debería ponerme la armadura de diamante e ir a vengarme. A la gente que me mató en el primer episodio. Ah, que hay otro sitio de champiñones. Hay otro spam. Hombre, yo con esa gente no me meto, eh. Están chetos, ¿no? Lo siguiente. Si ya los villagers me revientan, no quiero imaginar a esta gente. Bueno, es que, de hecho, fui y vamos. Y tengo que ir... Bien armado, eh. Como se suele decir, armado hasta los dientes. ¡Puah! Soy Spiderman. Yo que soy Spiderman. De verdad, caballo, no le das nada de visita a las cosas. Entonces, ¿esto cráter? ¿Por qué hay por aquí? ¡Pu-pu-pu! Estoy asfixiando. ¡Pu-pu-pu-pu-pu! Me encanta este bioma, eh. Bueno, en verdad, siempre he sido de biomas más... ...descampados. Más lisos. Pero bueno. Este estaba... Bueno. Está interesado. ¡Otro pueblo! Increíble. El dios de los pueblos con otro tótem. Ah, increíble. Espectacular. Sencillamente espectacular. Imagino, cuanto más lejos, más experiencia gasto, ¿no? Hola. Soy un explorador. ¿Qué verga? Galina, ¿por qué es usted calva? Bueno. ¿Qué pasó, compañero? Bueno, vamos a sentarnos en este... ...en este pueblo. ¡Ah, hay alguien triste! No pasa nada. ¿Eh? ¿Mi valla? ¿Me acaban de robar una valla? Efectivamente, me acaban de robar una valla. ¡Ah, no! Si la tengo aquí. A ver, caballo. ¡Ay, no te metas, hombre! Que eso es para los cerdos. Vente, vente. ¿No eres un cerdo? Ahí está. ¿Quién estaba triste? ¿Quién estaba triste? Ha llegado el psicólogo. ¿Está usted triste? ¡Está deprimido! Hablemos, hablemos. Sígueme. Hablemos. Pasa aquí. ¿Esta es su casa? Si no, pues me da igual. Ahí. Será la puerta. Quédate aquí. Hola, Lauris. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Le veo un poco deprimido. Vamos a hablar. Hablar normalmente. Sueño con un alimento llamado queso. No hay queso aquí en esta versión, ¿no? ¿Verdad? Me gusta el queso a mí también. No hay queso. Lo siento mucho. Nunca tendrá queso. A lo mejor el queso se refiere a su vida. Le agito las manos que a la gente... Ay, infeliz. Perdón, perdón. Siento haberle tocado. No fue mi intención. El plato de diamantes el día de ayer. ¿De buen humor? Me alegro que... ¿Cómo estás tú? Eso le gusta. Esto estoy feliz. Puedes irte. Siga... Siga... De nada, ¿eh? Mira. Como cobro... Qué raro sería. Como cobro, me llevo las manzanas, ¿vale? Verdad. Hola, señor. ¿Esto está deprimido? Es parlanchín. No, gracias. El psicólogo, por favor. La gente deprimida. O que quiera hacer cosas malas. Satisfecho. Me alegro. Que hable conmigo. A ver, eso estoy aquí. Voy a hacer un portal. Ah, ahí está. ¿Cómo se llama? Azurcloder. Ah, mira, un gato. Tengo bacalao. Bacalao, bacalao. Hola. Mira, aquí voy a hacer mapas. ¡Oh! Hay mapas. Ostras, puedo ir a casa. Ah, mira, mira. Oye, si traigo el mapa, a lo mejor puedo hacerlo más grande. El mapa que tengo... A ver, a ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Ah, claro. Cuando me alejo voy más experiencia puesta. Oye, esto de viajar por experiencia... Complicado, ¿eh? Pero bueno. Es que voy a tener que hacer una granja de experiencia. Pero muy buena, ¿eh? Porque este paso... Es que me voy a quedar sin experiencia. Gatito. Hala, pues aquí te quedas. Mira el mapa. Si yo pongo ahora un mapa en blanco... Se copian, ¿vale? Si pongo un map... Papel... ¡Oh! Se hace más grande. Se puede hacer solo una vez más grande. Vaya. Eso es una pena. Porque no sé... Estoy como en la esquina, ¿no? O sea, sería como para allí. O por aquí. ¿Qué te parece, gatito? ¿No te parece? Aunque bueno, esto en verdad aquí como... Si lo hago da un poco igual, ¿no? Vaya, vaya, vaya. A ver. Ah. Voy a dejar aquí... ¡Una brújula! Tremendo. Y me sirve para hacerme una brujo de la recuperación. Que no sé para qué es. O en blanco. Un hook... Ah, esto es del hook. Anda, que me interesa esto. Rear Tracker. Ah, same magic. Ascender eyes. Most villagers. Assuming you remember their name. ¡Oh! Increíble. Gatito, quédate aquí. Oye, la verdad es que acabar en este pueblo... Espectacular, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno. Gente que no es muy habladora. Entonces no hay gente deprimida aquí, ¿no? Qué poquita gente hay, por cierto, ¿no? Este pueblo está muy desierto. No hay nadie deprimido. El único deprimido... Lo he curado. Que es usted, ¿verdad, Lauri? Lo veo muy feliz, ¿eh? ¿Ha visto Marina? ¿Usted está deprimida? No, está hace tres fechas. Por eso me acuerda que es difícil de hablar. Sí, hombre. Mira. Te digo un chiste. ¿Ves? No es difícil de hablar. Hola, bueno, bueno. Que todos me saludan. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te digo una historia de... 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 Como para ir. Y yo solo fuera lo suficientemente... Lo suficientemente valiente como para intentar... Poner un pie en el Nether. Que sí, hombre. Te me acompañas. ¿Qué tal, Calva? Calvo. Calvo. Rudo. Defensa aumentada. Estoy explorando. Ataca las leyes y serás bienvenido. Bueno. Muy bien. Pero bueno. Voy a dejar de hablar con los aldeanos. Que parezco un loco. Y hasta aquí. El gran episodio de hoy. Bueno. Qué bueno. Ese... La verdad... Es que la miniatura aquella no me gustó. A lo mejor debería hacerlo aquí así. Alá. Con mis compañeros. Voy a... Voy a reunirlos a todos. Venid. Fotogroupal. Ven, ven, ven. ¿Qué me comercias? No es mierda de comercio tú. No. No te dedicas al comercio, eh. Tú también. Sígueme, sígueme. Seguidme, seguidme. ¿Cómo te has metido ahí? Pues ahí te quedas. Perfecto, perfecto. Seguidme, seguidme. Vamos a hacernos una foto. Vente, Lauris, vente. Ahí, ahí. Veamos a esta alegría. Con mis amigos. Oye, pero no os pongáis ahí. Pero poneos bien. ¿Por qué me seguís tan de cerca? Usad. Oye, pero ¿por qué me miráis? ¿Por qué me sacamos una foto con vosotros? Ahí, ahí. Así que espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y adiós.